Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna